Desde la comunidad de Bacubampo, municipio de Chojoa, diariamente don Lorenzo Valenzuela Enrique, de 75 años de edad, se traslada en camión a la ciudad de Navajoa para vender yoyomos, flor de calabaza y nopales. Pues si las tengo miedo, tengo que salir a salir, como dicen, al toro. Cargando una cubeta que pesa alrededor de 15 kilogramos, aguantando los fuertes rayos del sol, caminando por distintas calles de la ciudad. Es como todos los días, don Lorenzo sale en busca del sustento familiar, y es que trabaja con la finalidad de completar un dinero para comprarle una prótesis a su hermano Justino, de 70 años de edad. Ya tengo a mi hermano que está incapacitado, y ya ando trabajando para ver cómo le hacemos las prótesis, pues estamos hechos de un pie. ¿Por qué? ¿Por diabetes? Ah, sí, mire, por un diabetes. Dijo que necesita la ayuda de la ciudadanía, con despensas para alimentarse, pero lo que más le urge, asegura, es comprar la prótesis para su hermano Justino. Pues mi hermano, ahorita lo que le hace falta, repararle la andadera, porque se le rotó una ruedita, y tiene miedo que se le lavarse el nariz. Así es, como le demuestra el amor a su hermano de sangre, quienes viven en Bacobampo, Chojoa, por la calle Lázaro Cárdenas. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias.